Este lunes 23 de mayo no te puedes perder tu programa El Ágora, que tendrá invitados especiales como Dr. Miguel Salino Chávez, geopolítico, escritor de libros y director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Ingeniero Eduardo Vital Torres, geopolítico y director de medios audiovisuales del PIE. La cita es este lunes 23 de mayo en punto de las 7 de la noche, en tu programa El Ágora. De veo canal 41, te invita.